El árbol que no tenía hojas Estaba solo De repente pasamos y estaba triste Con sus ramitas caídas El pobrecito Y tenía mucha pena, ¿saben por qué? Porque no tenía ni siquiera una hoja Ni siquiera una hoja Voy pasando Y de repente me habla Me dice, tía, no, no, por favor ¿Tú conoces a alguien que me pueda Regalar hojas a mi árbol? Uy, qué triste Qué triste, qué pena No, le dije yo, no conozco a nadie Que pueda regalar una hoja a tu árbol ¿Saben qué? De repente Apareció el señor Sol Aquí Y el árbol le dijo Sol, amigo mío, por favor Regálame unas hojas para ser lindo Bello y feliz Amigo le dijo, yo no puedo, le dijo el Sol ¿Por qué no puedes regalarme hojas? No puedo, le dijo Porque yo doy tanta, 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 tanta calor Que las hojas de los árboles se segan y se caen Amigo, te veré muy pronto Le dijo el Sol Adiós Y el Sol se fue Y el árbol siguió muy triste Muy, 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 muy triste Y la vez que de repente Pasó el señor Viento así Y se movía el árbol Y le dijo Señor Viento, por favor Ayúdame a tener hojas Regálame hojas Hazme crecer hojas Y el viento le dijo No puedo Porque yo las votos Soy tan fuerte, tan fuerte ¿Qué hago? Y voto las hojas de los árboles Y el viento se fue Se fue, se fue, se fue Y de repente, amigos ¿Saben qué? Apareció la señora Nubegris Y se puso de arriba del árbol Y le dijo Amiga Nube, por favor Le dijo el señor árbol Ayúdame a tener hojas No puedo, amiga Amigo árbol Le dijo Porque yo lo único que puedo hacer por ti Es llorar Para que te salgan hojas Porque yo lloro Y caen las gotas de lluvia Y salen las hojas de los árboles Amigo, no puedo, no puedo Le dijo la señora Nube ¿Y saben qué, niños? De repente escuchamos un ruido Y eran muchos niños Y venían contentos y felices ¿Y saben qué? Pasaron y miraron al árbol Y uno dijo Qué triste, qué pena este árbol Que no tiene hojas ¿Qué podemos hacer por él? Le dijo un niño Y el otro le dijo Yo sé, yo sé, yo sé Gritaban todos ¿Y saben qué hicieron los niños? Le trajeron muchas hojas al árbol Y de muchos colores ¿Y saben qué? Las empezaron a poner Así Y los niños le hicieron las hojas Y el árbol Empezó a verse muy lindo Miren Le pegaron las hojas al árbol Los niños Todos los niños Le pegaban hojas Y le pegaban miles y miles de hojas Que el árbol Se iba poniendo cada vez más feliz Cada vez más feliz Y sonreía Y sus ramas se movían De lo contento que estaba el señor árbol Miren ¡Qué bello! ¡Qué bello! ¡Qué bello! ¡Qué bello! Y los niños reían Y cantaban La, 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 la ¿Por qué? Porque le estaban poniendo hojas al árbol Y miren ¡Qué hermoso quedó el árbol! ¿Y saben qué? Los niños se fueron todos felices Contentos bailando Y el señor árbol quedó muy feliz Y de repente Apareció el amigo sol Amigo árbol Le dijo ¡Qué maravilloso! Te ves muy lindo Sí Le dijo el árbol Me veo muy bien Estoy muy feliz Y en ese instante Ahí viene quien apareció al lado del sol La amiga nube gris ¡Sí! ¡Árbol! ¡Qué bello! Ahora puedo llorar Para que tus hojas broten cada día más ¡Qué lindo! Sí, amiga nube gris Le dijo el árbol Y de repente, amigo Viene el viento ¡Sí! Y el viento paró Y hizo esto Y pasó suavecito Suavecito Por el lado del árbol ¿Para qué? Para no botarle sus hojas Le dijo Amigo árbol Mi viento No te va a botar las hojas Te van a quedar intactas Te ves hermoso Miren El árbol brotó Y fue feliz Con la nube El sol Y el viento Amigos Y colorín colorado Este cuento Se ha acabado Este cuento pasó por un zapatito roto Y mañana les cuento otro Papitos y mamitas Niños Espero que les haya gustado Un besito cariñoso Cuídense Un abrazo grande Gigante Y quédense en casa Recuerden Para que nos podamos ver pronto Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video